Carmen Gol aceptó pagar el precio máximo de las mascarillas a la empresa del caso Coldo por mascarillas, vuelvo a recordar, mascarillas fraudulentas. Aceptó pagar un máximo. Supongo que ahora su forma de escabullirse de todo esto es decir, bueno, es que había muchos muertos y yo soy capaz de pagar cualquier precio. Sí, pero es que había otras empresas que también estaban intentando colocar esas mascarillas. Eso es malversación de fondos públicos, pero vamos, de aquí a Lima, si me permites. O sea, las compran más caras y malas. O sea, si esto... Malas e inútiles. Inútiles. O sea, esta es la viva prueba de que los socialistas son pésimos gestores en el mejor de los casos. Si no unos ladrones, unos pésimos gestores, porque no saben ni elegir un producto y encima lo paga caro. O sea, malo y caro. Claro, eso es que huele muy mal. Hombre, en cualquier caso, una de dos. O son unos golfos o son unas personas inapropiadas porque no les da el nivel de inteligencia. En cualquier caso, ni los golfos ni los tontos pueden presidir un gobierno.